Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero de Adviento en el ciclo A. Vamos a encontrarnos nuevamente con la figura de Juan Bautista desde una situación extrema. El domingo anterior, la lectura nos hablaba de los comienzos del ministerio de Juan, allá a orillas del Jordán. Y este pasaje de hoy nos habla un poco del final, porque es cuando ya Juan está en la cárcel. Pero vamos por partes y empecemos por hacer una oración. Pidamos al Señor que se glorifique en nosotros a través de la posesión de nuestros corazones por su hermosísima palabra, su palabra llena de sabiduría y de vida. Hagamos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a nuestro texto. Empezamos como de costumbre leyendo la versión en español. Está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Mateo 11, versículos del 2 al 11. Recordemos que en el ciclo A, los evangelios van a ser tomados prácticamente en su totalidad de San Mateo. Y dice el texto, Juan que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Este es de quien está escrito? He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Recordemos nuestro código de colores para estos estudios bíblicos. El color verde intenso son los nombres propios, nombres de lugares o expresiones típicas de la lengua hebrea o de la lengua griega. Luego, en este tono amarillo, tenemos en este resaltado amarillo intenso, tenemos palabras que de alguna manera son nuevas o nos traen una novedad en el texto actual. Y las palabras que están con este azul celeste, pues son las que nos hemos encontrado muchas otras veces, cuyo significado seguramente nos resulta más familiar. Entonces, es una característica del griego y de algunos otros idiomas este utilizar el artículo. Literalmente sería algo así como el Juan, jo de joanes. Ese de es una conjunción adversativa muy leve. Jo joanes es como decir Juan. Acusas, acusas, habiendo escuchado el verbo acúo, habiendo escuchado ento desmoterío. Desmoterión Juan es la cárcel, es una prisión. Juan estaba preso porque su predicación valiente, su predicación sincera, coherente, le llevó a la cárcel. Es decir, Juan está en la cárcel por fruto de aquel ministerio del que oíamos hablar en el domingo anterior. Habiendo escuchado ento desmoterío, ta erga tu Christú. Erga viene, es el plural neutro, de ergon. Ergon es un trabajo. Por ejemplo, ergonómico es como lo que es adecuado, es lo que es ley para el trabajo. Eso es lo ergonómico. También encontramos esta palabra cuando nosotros hablamos de los ergios en física. Entonces, ta erga tu Christú, las obras, lo que hacía Cristo. Pemsas, Pemsas, envió, literalmente es envió a decir. diatón macetón autú, a través de sus discípulos. Eipen autó. Esto nos demuestra que los discípulos tenían alguna, los discípulos de Juan, tenían algún contacto con él. Juan, según nos cuentan los evangelios, fue decapitado por orden de Herodes. Y entonces, cuando esto sucede, sus discípulos van a recoger su cuerpo. Es interesante ver que la predicación de Juan empieza en un desierto y termina en una cárcel. Y que discípulos tuvo en el desierto y discípulos sigue teniendo en la cárcel. El desierto es la tierra abandonada, la tierra a la que nadie le interesa. La cárcel es el castigo para aquellos que no se adaptan a las normas sociales. De manera que, en ambos casos, Juan es un rechazado. La vida de Juan, ciertamente, es dramática. Entonces, Pemsas envió, a través de sus discípulos, a decir autó, eipen autó. Su, ei, hoerhómenos. Su es el pronombre personal para decir tú. Su, ei, tú eres, hoerhómenos. Heteron, prosdokomen. Prosdokao significa esperar, pero no es el simple aguardar. Esperar en el sentido de poner esperanza. Por eso, prosdokao se refiere a la expectativa y tener una expectativa. Y, por consiguiente, una traducción interesante sería, eres tú el erhómenos. Ahora vamos a comentar algo sobre este erhómenos. ¿Eres tú el erhómenos? E, que es una conjunción disyuntiva. Disyuntiva, o, ¿cierto? Significa, o, heteron prosdokomen. O debemos poner nuestra esperanza en otro. Me gusta esa manera de ver el verbo prosdokao. Prosdokao es, es poner la esperanza. Poner la esperanza en algo que va a venir. En algo que aguardamos que llegue. Entonces, eipen autó, si, ei, hoerhómenos. Tú eres el erhómenos. Erhómenos viene del verbo erhomai, que significa venir o significa ir. Erhómenos es, es el que viene. Y aquí lo traducen el que ha de venir. Este término erhómenos aparece en otros textos del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, en el Apocalipsis, Cristo mismo se presenta como aquel que era, o en, hoestin, el que es, y el hoerhómenos, el que viene. Entonces, literalmente, la pregunta es, si, ei, hoerhómenos, tú eres el que viene, el que viene, el que viene, el hoerhómenos, es, es, es como el resumen de las esperanzas de Israel. Es el que puede cambiar las cosas, es el que puede marcar una diferencia. Eres tú el que viene, egeteron prosdokomen, o debemos poner nuestra esperanza en otro, o también se podría traducir, o debemos aguardar con esperanza a otro. Al agregar la palabra esperanza, estoy tratando de captar lo que significa prosdokao, que como ya he mencionado, tiene un matiz, un cierto matiz de, de expectativa. Veamos cómo aparece en latín. Bien, entonces, eh, nos vamos aquí, estamos, tenemos que llegar al capítulo once, por supuesto. Capítulo once, versículos dos y tres. Ioannes autem, como dice, din vinculis, es decir, en la cárcel o prisionero, opera Christi, las obras de Cristo, mitens per discípulos suos, enviando por sus discípulos, o a través de sus discípulos, aid ili, le dice, tú es cuiventuruses, tú eres el que ha de venir, tú eres el que viene, an allium expectamus. Fíjate cómo aparece aquí esa, esa parte de la expectativa. No es simplemente, no es simplemente el aguardar, es el, es el poner la esperanza. Esperanza, es el poner la esperanza. Eso dicen los enviados de Juan, y viene la respuesta de Cristo, que hay apocriséis, o Jesús, y respondió Jesús, fíjate de nuevo el artículo, o Jesús, y respondió Jesús, o respondiendo Jesús, porque es un participio, y respondiendo Jesús, eipenautois, les dice, por eucentes, del verbo por eubomai, por eubomai significa ir, entonces por eucentes es de camino, tiene, aunque es un participio, tiene un cierto carácter de imperativo. Recordemos, por ejemplo, cuando en el capítulo veintiocho de San Mateo, nosotros encontramos esas palabras de Cristo que dice, id y anunciad la buena noticia, ¿cierto? Ese es, ese es un imperativo, está diciendo id, pero si nosotros nos vamos al, al, al texto como tal, al texto griego como tal, nos encontramos con que esas palabras finales de Cristo, tienen la característica de estar también en participio. Aquí tengo el texto griego, de ahí dice, por eucentes, un, maceteusate pántata esne. Entonces, por eucentes, de camino, de camino, oyendo de camino, haced que todas las gentes, que todas las naciones sean mis discípulos. Ese es el texto de Mateo veintiocho. Aquí encontramos la misma expresión, por eucentes. Es, es como yendo de camino, o id, dice aquí, apangéilate, yoane, ha acuete, caiblepete. Apangelo, ángelo o ángelo, significa anunciar. De ahí viene, por supuesto, la palabra ángel, que significa el que lleva una noticia al mensajero. Y ahí está también el origen de evangelio, evangelion, el buen anuncio, la buena noticia. Entonces, apangálete, apangélete, perdón, apangéilate, apangéilate, quiere decir, pues básicamente lo mismo, es anunciar, ¿no? anunciar o contar, es como hacer una narración, anunciar a Juan, apangéilate, yoane, ha acuete, caiblepete, lo que oís y ves, y veis, lo que oís y veis. Esa expresión es tan hermosa porque nos recuerda que el evangelio es una realidad que se puede ver, que se puede escuchar. Aquí conviene recordar lo que dice la primera carta de Juan en sus primeros versículos, que son como un prólogo. Lo que hemos oído, dice la primera carta de Juan, que por supuesto es San Juan Evangelista, lo que hemos oído, lo que hemos visto, el evangelio está marcado por esa realidad del que es testigo directo, del que ha visto y oído. El evangelio no es simplemente una armazón de ideas, no es como un andamio o un andamiaje de ideas, más o menos bonitas, más o menos inspiradoras, con posibilidades de volverse virales. No es una palabra bonita, es ante todo un acontecimiento. Y eso aparece en estos verbos, ha acuete, caiblepete, lo que oís y veis, lo que oís y veis. El evangelio es acontecimiento. Y viene la descripción de qué es lo que estaban oyendo y viendo. Y este es como un resumen tan hermoso de la obra de Cristo. Dice, tu floi anablepusin. Anablepo, blepo es ver, anablepo es como mirar hacia arriba, porque aná tiene esa connotación, la preposición aná tiene esa connotación de hacia arriba, pero aná también significa de nuevo. Entonces, anablepusin es ver de nuevo, o ver de un modo nuevo. Tu floi anablepusin, los ciegos ven. Ahora, ¿cómo traduce ese anablepusin, o anablepo? ¿Cómo lo traduce el latín? Euntes, esta es la traducción de pereguentes, ¿cómo es la palabra? Que no se me confunda. La palabra es poreuen, poreucentes, poreucentes, el verbo poreuomai, que es un verbo deponente. Entonces, aquí tenemos, euntes, renunciate, Ioanni, que auditis et videtis. Es como, renunciate es volver a contar, ¿no? Volver a contar a Juan, lo que veis y oís, lo que oís y veis. Chechi vident, la parte de aná desaparece, ¿no? En latín, chechi vident, los ciegos ven, et claudi ambulant. Entonces, esos son los paralíticos, claudi, lograr de claudus, que es paralítico. Entonces, tenemos aquí, en el griego, sigamos aquí el griego, y tenemos, tuifloi, anablepusin, los ciegos, ven, cae joloi, esos son los claudi del latín, joloi son los paralíticos, peripatusin, caminan, bueno, paralítico no es exacta, no es buena, no es exacta la traducción, ahí me equivoco. Joloi es más bien, como traducen aquí, los cojos, los que están impedidos para caminar. Joloi, peripatusin, leproi, esos son los leprosos, cazaritzontai, cazaritzo es limpiar, cazaritzontai es ser limpiados. La lepra, entre todas las enfermedades, tenía un lugar muy particular, en aquel tiempo, porque de hecho tenía un lugar muy especial, dentro de la ley de Moisés. La lepra era la enfermedad como imagen del pecado, y ser limpiado de la lepra, pues era equivalente a hacer, era como la imagen de lo que Dios hace con nuestros pecados. Leproi cazaritzontai, cacofoi acuusin, los sordos, cacofoi, los sordos, acuusin, oyen, cac necroi, egeirontai, los muertos, necroi, deviene la necrología, un tejido necrosado, es un tejido que se ha muerto, necroi, egeirontai, caiptohoi, caiptohoi, ptohoi son los pobres, caiptohoi, ewangelitsontai, que es como un resumen de todo lo anterior, y los pobres, los pequeños, los mínimos, los despojados, ewangelitsontai, son evangelizados, son evangelizados, reciben la buena nueva, se anuncia la buena nueva a los pobres. cecividen, claudiambulat, leprosi mundantur, son limpiados, surdi audiunt, mortui resurgunt, se levantan los muertos, cierto, et pauperes evangelizantur, el para levantarse tenemos el verbo egeiro, egeirontai, los muertos se levantan, los muertos resucitan, esto describe la obra de Cristo, que en ese momento es algo de lo que son testigos, los discípulos de Juan, pero que también nos sirve a nosotros como una especie de resumen, de lo que el evangelio quiere y puede hacer en nosotros, así como existe la ceguera del cuerpo, existe la ceguera espiritual, uno no ve por ejemplo el bien, uno no ve a veces cuando está enseguecido por el pecado, uno no ve el bien, el bien que proviene de la palabra de Dios, de la propuesta, el plan de Dios, uno está cojo, y por eso no avanza en la vida espiritual, uno está sucio, y por eso necesita ser limpiado en la gracia y con el perdón, uno está sordo, acusin dice Jesucristo, acusin kofoi, los sordos escuchan, yo no he oído la palabra de Dios, no la he recibido en mi corazón, mi corazón está ensordecido, necroy egeirontai, los muertos se levantan, tohoi ewangelitsontai, los pobres reciben la buena nueva, eso es lo que encontramos en ese versículo 5, y repito, todo esto que nos dice Jesucristo, todo esto que dice Cristo, tiene aplicación a nosotros, en la medida en que nosotros también hemos vivido esto, este también es un buen momento para recordar uno de los grandes testimonios de conversión, que conocemos en la historia de la iglesia católica, estamos hablando de San Agustín, hay un pasaje muy hermoso de San Agustín, donde él habla de cómo él era ciego, y cómo era sordo, y cómo estaba muerto, y entonces le dice hermosamente a Dios, en su libro de las confesiones, le dice, yo estaba ciego, y tú brillaste con tanta fuerza, que venciste mi ceguera, yo estaba sordo, y tú hablaste con tanta fuerza, que rompiste mi sordera, o sea que esto es, esta es la realización del Evangelio, que por una parte es una verdad, y es un hecho, es un acontecer, en el corazón de todas esas personas, a las que Cristo sanó, pero también es una realidad para nosotros, aplicado de un modo espiritual, termina Cristo diciendo, que Macarios quiere decir feliz, Macaría es el femenino para feliz, por eso le dice Isabel, le dice a María, Macaría je pisteus es a la que ha creído, feliz, dice él, feliz es, josean me, escandalice en emoi, me, es partícula negativa, josean me, ean, introduce una posibilidad, es una especie de conjunción, que introduce un modo subjuntivo, introduce una posibilidad, josean me, me escandalice, el que, no, escandalice, el que no se escandalice, en emoi, aquí traducen, el que no hay escándalo en mí, yo creo que esto merece una explicación, merece una explicación, porque, uno se pregunta, ¿por qué esa advertencia de Cristo? O hagamos la pregunta de esta manera, ¿quién podría escandalizarse con Cristo? En latín utilizan la misma expresión, beatus est, cui non fuerit escandalizatus in me, beatus, o sea, feliz, en latín, feliz es el que no se escandaliza en mí, entonces, es una buena pregunta, una buena pregunta, ¿quién podría, y por qué alguien podría, escandalizarse en Cristo? ¿qué es lo que quiere decirnos él con esto? ¿qué es escandalizarse? El verbo escandalizo, significa, significa literalmente poner un obstáculo, poner un obstáculo, es decir, es como, es como, el que, en un camino, pone un bloqueo, típicamente, una piedra muy grande, es, es una piedra de tropiezo, escandalizar, es poner una piedra de tropiezo, aquí está, en voz pasiva, el que no se escandalice, el que no encuentre en mí, una piedra de tropiezo, ¿y por qué uno puede encontrar en Cristo, una piedra de tropiezo? Si uno mira, las palabras anteriores, cierto, lo que ha dicho Cristo antes, de los ciegos que ven, los cojos que caminan, los sordos que oyen, no parece que haya, ahí, una piedra de tropiezo, pero sí hubo, quien encontró, ahí, una piedra de tropiezo, y yo creo que esa explicación, vale la pena, desarrollarla un poco, no todo el mundo, se alegraba, con los milagros de Cristo, los milagros de Cristo, no eran alegría, para todos, no todos se alegraban, ¿por qué? Porque los milagros de Cristo, atraían grandes multitudes, porque los milagros de Cristo, fueron el comienzo, de esa, acogida, de esa popularidad, incluso, de, de toda esa, de toda esa multitud, que seguía a Cristo, y a quienes, les fastidiaba, que siguieran a Cristo, ¿quiénes veían un problema en eso? ¿Quiénes encontraban un obstáculo, en que Cristo, fuera tan popular, tuviera, tanta acogida, fuera también recibido, por todos ellos? Bueno, pues, esa es una buena pregunta, pues eran los fariseos, eran los doctores de la ley, eran los saduceos, que son los mismos, que luego se van a juntar, como en complot, para acabar con Cristo, porque Cristo les estorbaba, ¿por qué les estorbaba? ¿a los fariseos les estorbaba? Porque, la popularidad de ellos, la buena imagen de ellos, la autoridad moral y espiritual de ellos, se deshacía, por eso nos dice un texto del Evangelio, los discípulos de los fariseos, se iban tras de Cristo, y, escuchando en Cristo, tanta sabiduría, y a la vez tanta sencillez, tanta cercanía, y tanta majestad, viendo en Cristo, tanto poder de Dios, y recibiendo de Cristo, tanto amor, abandonaban, a los maestros de la ley, abandonaban a los fariseos, abandonaban, a los escribas, se iban detrás de Cristo, por eso, por eso, Cristo les estorbaba, entonces, Cristo dice, feliz es, aquel a quien yo no le estorbe, feliz es aquel, que no encuentra en mí un estorbo, y quien encuentra finalmente en Cristo un estorbo, aquel que está al servicio, de un ídolo, muchas veces, esos ídolos, son los ídolos de la egolatría, entonces, lo que está diciendo Cristo es, dichoso aquel, dichoso aquel, que no encuentre en mí un estorbo, y encontrará un estorbo en Cristo, el que esté aferrado a sus ídolos, que pueden ser, por ejemplo, su propia fama, su propia autoridad, o cualquiera de estas realidades, tú donde, por el homenón, entonces, habiéndose ido ellos, habiéndose ido estos, Erxato, Erxato, empezó, Erxato, Jesús, legeintois, ojlois, periyoanu, empezó, Jesús, a hablar, a las multitudes, sobre Juan, ti excélzate, eisten eremon, seas astai, que salisteis, excélzate, es del mismo verbo, Erxomai, ti excélzate, eisten eremon, seas astai, que salisteis, seas astai, seas astai, es de sea o mai, sea o mai, quiere decir ver, pero ver con intensidad, ver con atención, ver, como con una fijación, ver de un modo detenido, ese ver de un modo detenido, es lo que usualmente llamamos, contemplar, es un ver con atención, un ver con amor, un ver con intensidad, eso es sea o mai, porque hay muchos verbos, que tienen que ver con ver, en griego, nos hemos encontrado muchas veces, el verbo jorao, que es eso, ver, o el verbo blepo, que también es ver, sea o mai, que también es ver, pero tienen distintos matices, que más o menos se captan, traduciendo de este modo, jorao es ver, blepo es como mirar, el acto de ver, mirar, ahí no hay, no está el énfasis en lo que uno ve, sea o mai, pone el énfasis en lo que uno ve, es por eso ver como con atención, sea astai, nos está indicando, ese ver con atención, ti excélzate, eis ten eremon, que salisteis, eis ten eremon, que salisteis al desierto, eis ten eremon, que salisteis al desierto, feas astai, es un infinitivo, de, 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 que significa que, que salisteis a, a contemplar, al desierto, y luego pregunta, pregunta retórica, calamon, jipo anemu, sale uomenon, calamon, de donde viene la palabra calamo, un calamo es, es una caña, es una, una vara, calamon jipo anemu, sale uomenon, anemu, anemon es, es, es el viento, por eso el anemómetro, es el que vive, es el que mide, la intensidad del viento, entonces, una caña, jipo anemu, una caña, bajo el viento, o por acción del viento, sale uomenon, sale uomenon, es eso, lo que aquí traduce, es, es agitar, es moverse, entonces, que salisteis a ver al desierto, una caña agitada, por el viento, bueno, que quiere decir Cristo, con esta pregunta, Cristo, lo que nos está indicando, es lo que podría verse, en cualquier lugar, donde hay desierto, y donde hay caña, es así de sencillo, y cuál es el, el significado profundo, de esto, pues que, una caña, movida por el viento, es algo tan ordinario, es algo tan común, entonces, es como si Cristo preguntara, que salisteis a ver al desierto, algo tan común como eso, eso fuisteis a ver, salisteis a ver, lo de todos los días, lo ordinario, y luego viene la otra pregunta, que se refiere a lo extraordinario, alá, o por el contrario, ti excélzateidein, que salisteis a ver, antropon, en macalois, en fiesmeno, anfiennimi, anfiennimi, quiere decir como, revestido, es como lo que, lo que la persona se pone, entonces, enfiesmenon, un participio de auristo, enfiesmenon es, revestido, macalois, macalois, se refiere, a las cosas, suaves, de hecho, macalos, es un eufemismo, que se utilizaba en griego, para referirse, a un hombre afeminado, un hombre suavecito, entonces, literalmente, lo que dice Cristo aquí, es, un hombre vestido, con, con suavidad, o revestido, de suavidad, ¿cómo entender suavidad aquí? es como refinamiento, como un vestido, que es, muy lujoso, o muy delicado, o muy adornado, aquí traducen, un hombre elegantemente vestido, me parece que elegantemente vestido, se queda, se queda corto, porque macalois, es algo muy suave, muy delicado, entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿un hombre, revestido de lujo? recordemos que, en el domingo pasado, se nos hablaba, de cómo estaba vestido Juan, que ciertamente, era todo lo contrario, del lujo, tenía una especie, de capa, de piel de camello, y tenía una especie, de cinturón, de cuero, el hecho es que, la pregunta que hace Cristo, Antropon en Macalois, en Fies, en Fiesmenon, es un hombre, revestido de lujos, entonces, Cristo está preguntando, las dos cosas, está diciendo, ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿algo muy ordinario? como una caña, a la que agita el viento, o algo, súper, exótico, algo extraordinario, algo que evidentemente, estaba por fuera, de la experiencia cotidiana, de todas estas personas, ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿qué fuisteis a ver? ¿lo muy ordinario, o lo muy extraordinario? Y es interesante, esa pregunta, porque, Juan tiene, algo de lo muy ordinario, y algo de lo muy extraordinario, sólo que, lo extraordinario de Juan, no va en el orden del lujo, sino en el orden del despojo, que será después, el despojo de Cristo, y tú, daos cuenta, y tú, es un, un imperativo, de jorado, pero que se utiliza, para introducir, como llamar la atención, de una persona, se suele traducir, en latín, por ecche, miremos, por cierto, cómo están esos versículos, en latín, saliendo, la gente que preguntó, empezó a hablarles de Juan, a las multitudes, cuide existis, in desertum videre, que salisteis a ver al desierto, arundinem, vento agitatam, arundinem, una caña, calamus, calamus, una caña, vento agitatam, agitada por el viento, sed cuide existis videre, observa, como, en latín, tanto cea o mai, aparece traducido por videre, como, aquí, idein, que aparece también traducido por videre, hominem, molibus vestitum, vestitum, hombre vestido con delicadeza, con lujo, ecche, sí, te decía, ¿no? Ese es el idú, idú, que molibus vestiuntur, los que se visten, también con delicadeza, los que se visten con lujo, los que se visten con refinamiento, tal vez la palabra con la que yo me quedaría sería refinamiento, daos cuenta, los que se visten refinadamente, decir elegancia es decir poco, los que se visten refinadamente, indúmibus regum sunt, están en las casas regias, en las casas de los reales, de los, de los, de los, de la nobleza, de los reyes, ¿no? Dice aquí, joita malacá, foruntes, los que se visten con malacá, o los que, los que portan, los que foreo es, es lo que uno tiene puesto, los que portan con refinamiento, portan vestidos refinados, en tois oicois ton basileon estin, eisin, están en las casas de los reyes, alá, entonces, o por el contrario, ti excélstate, idein, que salisteis a ver, ¿profeten? ¿profeta, un profeta? Nay, nay, sí, lego y min, kay perisoteron profeto, perisos, perisos, quiere decir, lo que es abundante, un profeta, un profeta abundante, un profeta abundante, y, y yo creo que, esto por lo menos a mí me cambia la, 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 la visión, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Cristo es, alguien, con una sobredosis de profecía, aquí dice, aquí traducen más que un profeta, en latín como traducen, plus con profeta, literalmente, por, por el sentido de perisos, perisos es un adjetivo, perisoteron, es, el que tiene con más abundancia, un profeta, que tiene profecía con más abundancia, un super profeta, más que un profeta, un requete profeta, o un grandísimo profeta, jutus estin, este es, peri, ju, gegraptai, este es, sobre el que, sobre, sobre el cual se escribió, este es, de quien se escribió, gegraptai, de grafo, o de, de quien está escrito, idú, mirad, ego apostelo, ton angelonmu, mirad, yo envío, mi mensajero, angelonmu, el mensajero de mí, mi mensajero, mirad, yo envío, mi mensajero, pro, prosopusu, de hecho, prosu, ya significaría delante, pro prosopusu, significa, delante de tu rostro, prosopon, en el lenguaje bíblico, alude, sobre todo a eso, al rostro, entonces, ton angelonmu, envío mi mensajero, delante de ti, delante de tu rostro, no es enfrentado a ti, sino delante de tu rostro, es en la dirección en la que tú vas, él va adelante, es difícil traducir eso, porque la expresión, pro prosopusu, está indicando, a ver, es que prosopusu se utiliza para indicar la dirección en la que una persona va, así por ejemplo, en Lucas 9, que es un pasaje que hemos estudiado en algún momento en estas, en estas exégesis, en Lucas 9, hay un momento en el que se dice, que Cristo puso cara hacia Jerusalén, o sea, que el prosopon, aunque es un sustantivo, de alguna manera, tiene características de adverbio, de adjetivo, porque está indicando la dirección en la que va la persona, entonces, pro prosopusu significa, en la dirección en la que tú vas, pero más adelante, fíjese todo lo que tiene esa expresión, delante de ti, pero es delante de ti en el camino por el que tú vas, eso es lo que añade este prosopo, en latín me parece que eso se pierde, ahí están utilizando tal cual prosopon en el sentido de paz, delante de tu faz, pero no es enfrentado a tu faz, no es como mirándote a ti, sino delante de ti en la dirección en la que tú vas, o sea que Juan, es el que está marcando el camino, el camino por el que tú tienes que ir, eso es lo que nos da la palabra prosopon ahí, jos, es decir aquel, aquel que prepara el camino tuyo, que prepara tu camino, en proscenso, delante de ti, esto, esta segunda expresión, viene a completarlo de prosopu, prosopusu, hemos dicho que, el que va, pro prosopusu, es el que va en tu dirección, pero delante de ti, y aquí se nos aclara, jos, aquel, kataskewasei tenhodonsu, el que prepara tu camino, tú vas en el mismo camino de Juan, ese es el sentido, tú vas en el mismo camino de Juan, en proscenso, vas, él está preparando tu camino, delante de ti, dice aquí, y termina Cristo diciendo, amén, lego jimin, digo a vosotros, ukegerer, egegertai, no ha surgido, del mismo verbo, que encontrábamos antes, con respecto a los muertos, cierto, aquí tenemos ese verbo, egeiro, egeiro, entonces dice Cristo, no ha surgido, no se ha levantado, en genetois gunaikon, genetos, es lo que ha sido generado, lo nacido, en genetois, entre los nacidos, gunaikon, de las mujeres, entre los nacidos, de las mujeres, no ha nacido, dice, ukegegertai, no ha surgido, entre los nacidos, de las mujeres, meidson, yohannu, tu baptistú, meidson, más grande, no ha nacido, uno mayor, que Juan el Bautista, jode, micróteros, este es el superlativo, para decirlo pequeño, pero, el más pequeño, el más pequeño, jode micróteros, en Tebasileia, tonuranon, pero el más pequeño, en las, en el reino de los cielos, meidsonautuestin, es más grande que Juan, yo creo que esto amerita, una aclaración, ¿qué quiere decir Cristo con eso? Esta expresión, es como un hebraísmo, en genetoi, un hebraísmo, pues ya dicho en griego, ¿no? En genetois, gunaikon, en los nacidos, o entre los nacidos, de las mujeres, ¿en qué sentido digo, que es como un hebraísmo, entre los nacidos, de las mujeres, es, lo que puede dar a luz, una mujer, con un lenguaje, más técnico, nosotros diríamos, no hay, en la naturaleza humana, alguien mayor, que Juan, todavía, apartándonos, de la letra, pero tratando, de captar el sentido, diríamos, la naturaleza humana, eso es lo propio, de genetois, gunaikon, la naturaleza humana, no da, no puede dar, algo mayor, que Juan, es decir, que Juan, es como, lo máximo, que da la naturaleza humana, pero lo máximo, que da la naturaleza humana, se queda corto, con incluso, lo mínimo, que da el reino, de los cielos, en términos teológicos, es la diferencia, entre la naturaleza, la naturaleza humana, y la gracia, que es la sobrenaturaleza, es decir, la participación, en la naturaleza divina, el sentido, entonces, de las palabras, de Cristo, es, la naturaleza humana, por sí misma, no puede dar, más que Juan, pero lo que Dios, da, con su gracia, es mayor, que el mismo Juan, o sea, está el contraste, entre lo que dan, nuestras fuerzas, y lo que significa, la gracia de Dios, ¿qué podemos presentar, llamémoslo así, como, como resumen, que podríamos presentar, de este evangelio, tenemos la pregunta, de Juan Bautista, que uno dice, ¿por qué Juan, preguntó eso?, le entraban dudas, siempre hay las dos teorías, ¿no?, que Juan, en la cárcel, tal vez se sintió, agobiado, y sintió, me equivoqué, porque en un momento, lo señaló, ¿no?, dijo, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entonces, Juan se pregunta, ¿será que me equivoqué?, ¿es un error mío?, ¿o qué es?, esa es una teoría, la otra teoría, es que Juan, les dice a sus discípulos, que vayan donde Cristo, y que hagan esa pregunta, para que ellos, se convenzan, de que Cristo, efectivamente, es el Mesías, y Juan quiere, que se convenzan, de que es el Mesías, ¿para qué?, pues, porque la misión misma, de Juan, iba hacia Cristo, o sea, que hay estas dos interpretaciones, sobre por qué Juan, hace la pregunta, Juan hace la pregunta, porque tal vez estaba tentado, tenía una especie de duda, o Juan hace la pregunta, porque estaba completamente seguro de Cristo, y quería que sus discípulos, supieran a quién tenían que seguir, Juan estaba llegando a su final, estaba ya en la cárcel, y quería, y quería que sus discípulos, y quería que sus discípulos, supieran a quién tenían que seguir, yo personalmente, me quedo con esta segunda explicación, ¿por qué leemos este texto, en Adviento?, porque, fíjate la insistencia, Juan va, en tu camino, pero delante de ti, ¿qué nos está diciendo eso?, que el camino, por el que tenemos que avanzar, es el camino, en el que Juan nos precede, es el camino, en el que él va delante de nosotros, Juan va en tu camino, pero va delante de ti, ese es tu camino, sigue el camino de Juan, para finalmente, encontrarte con Cristo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.